terminé el pétalo y me paso al siguiente y hago lo mismo aquí ya terminé abajo me paso al siguiente pétalo y hago lo mismo en medio de la blanca y de la rosa si gustan a la mitad de sacar la aguja a la mitad de la línea rosa o un poquitín más abajo ya ustedes deciden y así vamos a terminar una vez que ya tenemos las líneas amarillas me deshice de ese color bueno, aquí si ustedes quieren hacer el contorno con el color amarillo o el color blanco no se deshagan, lo pueden hacer yo voy a hacer el contorno con este color amarillo pueden hacer el contorno con cadena o con punto atrás yo lo estoy haciendo con punto atrás clavo y saco el medio el medio de donde salió mi hebra y de donde fijé ahí aquí está en medio mi hebra vuelvo a clavar y vuelvo a sacar en medio y este es el punto atrás y así termino una vez que ya tenemos nuestro contorno para hacer el centro yo le hay una noche buena que le hice una comodonita con punto rococo es igual a la del chongo de la charra también así los hice como con el punto rococo o podemos hacerla hacerla como estas esto es nudo francés o punto francés bueno con hebra doble mi hebra tiene un pequeño nudo vamos a meterla por la parte de enfrente para que el nudo quede aquí enfrente y no se vea por la parte de atrás ahí está el nudo vuelvo a sacar mi aguja aquí enfrente ahí está ahora ponemos nuestra aguja y vamos a hacer tres enredos uno dos y tres no vamos a apretar estas vueltas que le dimos a la aguja ya que tenemos los enredos con esta mano yo la sostengo con estos dos dedos esta hebra y clavo de donde sale la hebra de la tela clavo cerca de esa línea de donde sale y vuelvo a meter a través de la tela sosteniendo la hebra y jalo mi aguja por el lado de abajo y ahí queda el punto jalo lo más que pueda ahí vuelvo a sacar mi aguja a un lado de donde quedó el el nudo es como un nudo o un o es un un nudo bueno ya que la tengo la hebra hago lo mismo otra vez vuelvo a enredar mi aguja una dos y tres veces la clavo cerca de donde sale mi hebra de la tela y sostengo con esta mano al sostener jalo y suelto y ahí y jalo mi hebra acá atrás aquí atrás vuelvo a meter mi aguja cerca del nudo que ya hice nudo o punto y vuelvo a hacer lo mismo pongo mi aguja hago uno dos y tres enredos clavo cerca de donde salió mi hebra y sostengo con esta mano la hebra y empujo y jalo por acá atrás y ahí queda y así voy a hacer los nudos necesarios hasta rellenar el círculo una vez que ya tenemos el círculo con el punto francés mi hebra quedó acá abajo aquí vamos a pasar nuestra hebra otra vez a la parte de enfrente para que no tengamos un nudo abajo aquí y vamos a meterla por aquí entre los nudos agarrando algo de la tela jalamos vuelvo a meterla otra vez entre los nudos estoy perdiendo la hebra y una vez más sin jalar mucho ahí ahora sí corto esta hebra la voy a cortar al ras ahí y así es como queda nuestra flor bueno nuestro centro y por la parte de atrás bueno la flor con tres colores y en el borrego flor pequeña del borrego la van a encontrar con otra más bien esta es con una modificación a diferencia de la del borrego espero que sea de su agrado y ya tenemos otra opción para estas flores pequeñas y si les gustó los invito a que la lleven a cabo aparte de que le den al dedín no se olviden visitarme por mi página de de facebook regalarme un me gusta por mi página de twitter suscribirse a este su canal y Marta Hernández o la abuelita Martita 48 les manda muchos besitos hola que tal espero que se encuentren muy bien este video es para agradecer que cuando subí el video de la flor de tres colores ahí me pusieron un comentario que por qué no les había puesto cómo bordar el centro de la flor de tres colores y me quedé bien sorprendida porque dije ay si si se los puse al menos lo había grabado y ya chequeé yo ese video y efectivamente se dio el cortón no lo puse bueno al menos yo creí que lo había puesto y quiero pedirles el favor que cuando ustedes vean que se corta así y no doy ni siquiera la despedida que no me despido es que porque algo pasó y bueno algo hice mal ya ven que yo siempre me despido de ustedes con mi besito o muchos besitos o dale al dedín y entonces ahí fue mi error no lo edité bien si lo grabé y esto el video es para informarles que por favor me lo hagan saber que cuando yo no me despido de ustedes es que estuvo mal editado mi video y que me comenten ustedes que por qué dónde está la segunda digo que por qué lo corté así en un video de cocina que fue algo de un pan de elote ahí también yo me equivoqué puse el final al principio y las indicaciones como por el medio también fue un error y que también me lo hicieron saber inmediatamente y ya yo quité ese video y lo edité tal como debería como debería de ser así es que por favor les pido de la manera más atenta que cuando ustedes vean mis errores inmediatamente háganmelo saber para que yo corregirlos o tratar de mejorar bueno tengo muchísimos errores que cuando estoy por decirlo yo bordando algo pues me equivoco ahí no puedo yo corregir tanto error verdad pero esos errores tan evidentes pues si puedo mejorarlos esos errores de la edición bueno muchas gracias por hacérmelo saber y aquí está ya la que va a ser segunda parte del video de la flor de colores muchas gracias Marta Hernández se los agradece y besitos muchas gracias por ver mis videos gracias Gracias.